Y esta vez vuelve para tu corazón Explosión, brotical, con amor ¿Cómo se puede aceptar si no existe lo perfecto? ¿Cómo me haces a entender que lo nuestro sea cierto? Y la luz se dio, un sueño encuentro de hadas Que es la nueva canción de amor, esa nunca imaginada Porque miro por tus ojos y retiro por tu boca No puedo evitar sentir Es que no esté pura loca Es parte de mí Es parte de mí Es parte de mí Listo va para tu corazón Chica, enamorada Este grupo que te quiere y te ama Explosión Se llama Por favor no me manden a ver Creo que no soportaría Porque sabían de vivir Y ahora es más que mi vida Y la luz se dio Y un sueño encuentro de hadas La nueva canción de amor Esa nunca imaginada Porque miro por tus ojos y retiro por tu boca No puedo evitar sentir Es la mente pura loca Es parte de mí 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 y Es parte de mí Es parte de mí Es parte de mí En Gracias por ver el video